A las 7 de la mañana fue registrado el aparatoso accidente donde una tractomula coaccionó con una motocicleta, dejando así sin vida al señor Fabio Burbano y a una mujer muy malherida quien era su acompañante y esta está embarazada. En 7 minutos reciben la llamada de una situación que se presenta entre un tractocamión y un motociclista, el bombero llega al sitio en el lado de Guayabal, en el corredor y ya la persona está debajo del tractocamión, fallecida, ya no hay signos vitales y pues yo de todas maneras es lo que tengo como oficial. Hasta el momento no se han determinado las causas del accidente.